¿Qué tan importante es hacer un plan de negocios para empezar o para crecer tu propio negocio como emprendedor? Justamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Como sabes, mi nombre es Alex Berezovsky de TribuDigital.com y como te vas a dar cuenta en el episodio del día de hoy, lo que yo llamo planeación es mucho más importante que la planeación. Pon mucha atención. El famoso plan de negocio. ¿Cuántas veces en todas las clases de negocios, de marketing, de administración de empresas, cuando hablas con abogados corporativos, con gente que te quiere ayudar o enseñar, educar a empezar un negocio, ¿cuántas veces escuchamos lo siguiente? Haz un plan de negocio. De hecho, me acuerdo hace muchísimos años, yo creo que unos 25, 30 años, que empezaba alguno de mis primeros negocios que no tenían nada que ver con el Internet en ese momento, pero yo tenía una muy buena idea y quería ya empezar a tomar acción, empezar a ejecutar. En ese momento iba a vender tarjetas de descuento, una tarjeta de plástico como una tarjeta de crédito, pero era para descuentos. Podías ir a restaurantes, a cines, a diferentes lugares, a tiendas de ropa y te daban un descuento. Y esa era mi idea de negocio. Y la idea era que esa tarjeta se la iba yo a vender a las compañías como una prestación, como un beneficio para sus empleados. Es una muy buena idea. Sin embargo, fui con un abogado corporativo y le dije, tengo esta idea, quiero empezar mi negocio. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿ya hiciste un plan de negocios? ¿Hiciste una investigación de mercado? Y de forma muy honesta le dije, no, no lo he hecho, pero mi intuición me dice que va a funcionar bien y quiero empezar a probar, quiero empezar a ver si esto funciona. No me quiso incorporar la empresa. Fui con otro abogado, incorporé la compañía, incorporé la empresa. Afortunadamente, esta empresa funcionó, sí funcionó. Sin embargo, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces las personas de muy buena intención nos quieren ayudar diciendo, aterriza todo en un plan, pon un plan de aquí a dos años, tres años, cinco años, diez años, todas las proyecciones de a dónde va a llegar tu negocio, etcétera. Yo vengo del mundo, de hecho, académico. Antes de ser emprendedor, yo venía de la academia. Estudié, como sabes, una licenciatura y luego dos maestrías, una en administración y una en mercadotecnia. Y en todas estas clases y clases y clases de negocios, me di cuenta de dos cosas. Uno, que muchos maestros sí recomendaban hacer un plan estructurado de negocio, dividido en ciertas secciones, etcétera. Pero de otra cosa que me di cuenta también, es de que de todos los maestros que tuve, tanto en la licenciatura como en las maestrías, ninguno, de hecho, uno solo, era emprendedor. La mayoría de ellos tenían un empleo, que era ser maestros. No eran emprendedores. No tenían una empresa propia. No tenían una compañía. Entonces, por más de que sea buena la intención de la educación y de la instrucción, muchas veces se requiere escuchar a un emprendedor de éxito y que te diga qué es lo que funciona. Ahora, yo no digo que absolutamente todos los académicos estén mal, de ninguna manera. Sin embargo, sí te pido que escuches y aprendas de los emprendedores, sobre todo para empezar un negocio. Ahora, la pregunta es si vale o no vale la pena tener un plan de negocios. Ser emprendedor, una de las mejores definiciones que yo he escuchado de ser emprendedor es, es una persona, un emprendedor es una persona que se avienta al vacío y ya que se aventó, se pone a construir el paracaídas para caer. Es decir, primero te avientas y ya que te aventaste, empiezas a ver cómo están los vientos, cuáles son las circunstancias, qué es el momento y cómo se está comportando todas las situaciones que ya no dependen de tu control para que el paracaídas que hagas lo adaptes, lo construyas, lo hagas, lo diseñes de una forma que esté totalmente alineada con lo que está sucediendo en ese momento. Evidentemente que es un ejemplo bastante radical y bastante absurdo. No lo vas a hacer en la vida real, aventarte y luego construyes el paracaídas. Pero se me hace una muy buena analogía y un muy buen ejemplo de lo que te quiero decir en este momento. Más que la planeación, yo creo firmemente en la planeacción. Es decir, planear a través de tomar acción masiva. A través de tomar acción vas a aprender y vas a recibir lo más importante en los negocios que se llama retroalimentación del mercado. Porque si tardas un año o tardas tres meses o cuatro meses o cinco meses en construir tu plan perfecto, en predecir, en imaginar, en imaginarte realmente cómo va a ser el mercado y nunca lo sabes y de repente perdiste tiempo, haces tu plan, lanzas y de repente no tuviste razón y el mercado te dice no es por ahí, vas a tener que destruir tu plan de negocios, construir otro y no es eficiente. Te quiero recomendar un libro, si es que no lo has leído, de Eric Rice que se llama The Lean Startup. The Lean Startup, el autor es Eric Rice, que habla justamente de cómo hacer una empresa muy lean, muy ligera, muy ágil, al principio sobre todo, cuando estás empezando. Y él, de hecho, tiene tres fases. Uno es construir, otro es medir y otra es aprender. Construir, medir y aprender. Entonces, si tú vas a construir un producto, un prototipo de producto, primero construyes una opción no perfecta y no que te tardes tres o cuatro años en hacerla perfecta y admirable por todo el mundo, sino que lo que él le llama el MVP es algo que es mínimo para que lo puedas empezar a vender. Obviamente que tenga suficiente calidad y que sea de buen nivel, pero que no lo perfecciones a tal grado que tardes años en lanzarlo, porque eso te permite pasar a la fase dos. Ya lo construiste y lo siguiente es medir. ¿A qué se refiere? Escuchar, escuchar al mercado. Tal vez el mercado te dice, no me interesa en lo más mínimo, te dice, me interesa, pero de diferente forma, en diferente formato, etcétera. Y ya después es el tercer paso, que es aprender. Y el aprender puede ser, no tenía razón, mis tarjetas de descuento, regresando al ejemplo que te di de mi negocio, capaz de que no hubieran funcionado y nadie las quiso y nadie las compró. Entonces, pivoteo, hago lo que le llama pivoting, pivotear, cambiar, modificar, transformar tu producto. Pero puede ser que te digan, sí me interesa, pero de otra forma o con otro precio o en otro formato. Entonces, por eso son las tres fases. Es construir, ya sea un negocio, pero sobre todo un producto, una oferta de algo y después medir, después aprender y repetirlo varias veces. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo empecé mi negocio vendiendo cursos digitales en temas que no tienen nada que ver con enseñarte a ti cómo hacerlo, sino en temas de mis propios cursos digitales que vendo en inglés principalmente, de relaciones de pareja y de varios temas, yo empecé vendiendo en libros, en e-books, en libros digitales al principio. Sin embargo, muchísima gente me decía, es que quiero ver en video. A mí no me gusta leer y menos me gusta, en ese momento la gente, de hecho en 2004, 2005 que empecé, mucha gente no estaba acostumbrada a leer de formato digital. Entonces, preferían ver videos. Y empecé a recibir muchos comentarios de gente que decía, quiero ver video. Lo que hice fue, escuché, escuché, me di, aprendí, me adapté. Y mi equipo y yo empezamos a convertir todo el contenido que ya teníamos en libros digitales a formato de video. Posteriormente, me di cuenta que mucha gente, en vez de que les vendiéramos y les vendiéramos diferentes videos de diferentes temas, cada mes les vendíamos diferentes cosas, mucha gente decía, me interesa todo esto, pero no me estés ofreciendo y vendiendo cada mes. Mejor déjame meterme en una membresía contigo. Y ya nada más me mandas la información. Escuchando al mercado nos dimos cuenta que era un mucho mejor modelo de negocio vender una sola vez, al principio, una membresía digital. Y ahí sí, cada mes mandarles un PDF, un e-book, un video, mucho contenido de valor, etcétera, del mismo tema que ellos originalmente se inscribieron para aprender. Entonces, actualmente, por ejemplo, en mi negocio principal en inglés vendiendo productos digitales, más del 80% del ingreso es ingreso recurrente, es ingreso de membresías digitales. Compran una vez, pero la tarjeta de crédito se carga automáticamente cada mes y es mucho más eficiente. Eso no salió de un plan de negocios. Eso no salió de mi intuición, no salió de mi imaginación, no salió de mi forma creativa de hacer todo un plan perfecto. Salió de escuchar lo que la gente quería. En Tribu Digital pasó exactamente lo mismo. Cuando empecé Tribu Digital, yo pensé que la gente quería un curso. Hice el curso que seguramente ya conoces, que se llama Tu Tribu Digital Paso a Paso, en el cual a lo largo de más de 50 horas de video, te explico paso a paso cómo vender cursos digitales o membresías digitales o activos digitales en Internet. Ahora, me di cuenta, escuchando al mercado, que la gente no solamente quería un curso, sino quería acompañamiento, quería que hubiera alguien que contestara sus dudas, sus preguntas, etcétera. Y por eso agregamos el sistema de coaching. Actualmente, la membresía Tribu Digital, no solamente es un curso, que es la columna vertebral de todo lo que ofrecemos, pero tenemos también a coaches certificados que te ayudan y que te van acompañando, etcétera. No salió de mi imaginación, salió de escuchar a la audiencia. Y tercero, la gente nos empezó a decir, estoy totalmente confundido porque en el curso está recomendando que abra una cuenta en Kajabi para vender los cursos y luego en SamCard para aceptar los pagos con tarjeta de crédito y todas estas herramientas. Y luego, ¿cómo le hago para integrar todas las herramientas en una para que con una captura la tarjeta de crédito, con otra entregue el contenido del curso? Y estaban muy confundidos, sobre todo en la parte técnica, en la parte de plataformas técnicas y toda la integración que requiere. Entonces, escuchamos al mercado, escuchamos a la audiencia, a Tribu Digital. Y lo que hicimos fue incorporar el tercer pilar que actualmente tiene la membresía de Tribu Digital, que es una plataforma técnica en la cual puedes hacer todo. Puedes aceptar pagos, puedes entregar tu contenido, puedes hacer membresías digitales, puedes hacer webinars automatizados, etcétera. Pero todo eso surgió, repito, no de un plan de negocios. Surgió de aventarme sin paracaídas, empezar a escuchar al mercado, empezar a escuchar a mi cliente con compasión, con empatía. Y de ese escuchar vino el adaptarme. Si te pones a pensar la evolución de las especies, las especies que duran más en el tiempo no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan, decía Darwin. Entonces, con las empresas sucede exactamente lo mismo. Tu habilidad más importante como emprendedor va a ser adaptarte. Y para poder adaptarte, no lo puedes hacer sentado o sentada en tu oficina con las cortinas y ventanas cerradas sin ver y hablar con nadie y escribiendo un plan de negocios. El adaptarte viene de salir, hacer un webinar, lanzar un producto al mercado, empezar a vender, empezar a hacer un anuncio, escuchar, escuchar y después modificar y después adaptarte. Imagínate tú por un momento que pudieras aliarte para crecer tu negocio con el genio número uno de marketing del mundo y que no te costara nada. Imagínatelo por un momento y te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo eso. Imagínate que tú pudieras reunirte con el genio de genios de marketing y que estuviera ahí para ti cuando quieras y que te diga qué funciona, qué no funciona y que no te cobrara. Eso es posible. Y te voy a explicar por qué. El verdadero genio de marketing no es el consultor mejor pagado que tiene años de experiencia. El mejor genio, el verdadero genio de marketing es el mercado. Es el mercado. Si realmente te quieres aliar con un genio de marketing a lo largo, desde el principio de la creación de tu negocio hasta el final, a lo largo del crecimiento de tu empresa, alíate con el mercado. ¿Y cómo vas a hacer esa alianza con tu mercado? Es lanzando un anuncio, lanzando un curso, lanzando un webinar, lanzando un producto, lanzando algo. Y te alías con él en la forma de que le ofreces algo, le gusta o no le gusta, lo escuchas, lo entrevistas, haces grupos, foco, haces una encuesta, te acercas a la persona o a las personas para hacer una alianza. Estás haciendo una alianza con el verdadero genio de marketing. Es el mercado. Esta persona o personas, créeme que van a saber más de marketing que cualquier mentor, gurú, experto, consultor de marketing. Es el genio de genios porque es tu mercado. Esa es la alianza que yo te invito a hacer. Y esa no surge en un plan de negocios. No surge de la imaginación. Surge de este circuito, de este círculo, de este ciclo del que hablábamos que es lanzar primero, construir, después medir, después aprender y se repite y se repite y se repite y se repite. Y eso lo puedes utilizar para todas las áreas de tu compañía también. En nuestro departamento de compra de medios, por ejemplo, en mi negocio en inglés en donde vendemos cursos digitales de otros temas, tenemos un área de compra de medios, de media buying, lo que se le llama como media buying, publicidad en línea. Y lo que hacemos en este departamento de publicidad en línea, lo que hace mi equipo, es lanza un embudo de ventas con un enfoque. Por ejemplo, algunos tienen un quiz, algunos tienen una encuesta antes del video de ventas. Algunos van directo al video de ventas. En algunos vendemos de una forma. En algunos vendemos de otra forma. Pero construye mi equipo un embudo de venta ágil rápidamente para que lo podamos lanzar al mercado, entender la reacción, ver el costo por lead, el costo por prospecto, el costo por cliente de cada una de las diferentes opciones de embudos de venta. Aprendemos y relanzamos y relanzamos. No perfeccionamos. Ahora, ya que vemos un ganador, un embudo ganador o un ángulo ganador o una oferta ganadora, un precio ganador, ahí sí nos ponemos a perfeccionar y a pulir y a ver cómo podemos exprimir ese limón lo más que se pueda. Pero eso no se hace al principio. Ahora, ¿en qué áreas sí te recomiendo planeación y estructurar? Y no le quiero llamar a un plan de negocio, pero le quiero llamar por lo menos una prevención y una aterrizar en un documento o en una organización. Y eso es basado en mi experiencia. El área número uno es la parte de finanzas. Es decir, si tú estás empezando, pues evidentemente que por más de que no sepas a dónde va a ir tu oferta, tu producto, tu marketing, tienes que saber con qué se va a pagar. Entonces, la primera parte, por lo menos de dónde viene el dinero, quién te lo va a prestar, quién te lo va a financiar, en cuánto tiempo lo vas a gastar y cómo, esa parte evidentemente que sí requiere un plan y te lo recomiendo. Y la otra parte que yo personalmente le doy mucha importancia, mucha gente no se lo da, pero yo sí se lo doy, es registrar la marca. La marca. No me refiero a incorporar tu empresa. De hecho, en este momento, por ejemplo, yo estoy iniciando otra empresa diferente de venta de suplementos. Ya te estaré platicando en alguno de los episodios del podcast y salió justamente de escuchar a mi mercado. En una de las industrias que vendemos productos digitales, la gente necesita suplementos alimenticios para mejorar sus resultados. Los suplementos tienen un margen muy alto, al igual que la información digital. Y estamos explorando esa idea. Y voy a incorporar una empresa nueva para eso. Pero antes de incorporar la empresa, lo que yo hago es cuestionarme e investigar con un abogado de marcas y patentes para ver si la marca se puede registrar. Registro la marca antes de incorporar la empresa. ¿Por qué? Porque suponiendo que es un home run y suponiendo que tu proyecto y tu negocio despega, y esto es algo que muy poca gente ve, el activo más importante que vas a tener ni siquiera son tus productos ni tus clientes, es tu marca, es tu marca. Y eso sí vale la pena planearlo. Es lo primero que yo planeo. Pensar una muy buena marca, una marca muy penetrante, muy poderosa, muy impactante, y registrarla, y registrarla. Y ya después incorporar la empresa, etcétera. De hecho, en este ejemplo de los suplementos, a mí se me había ocurrido una muy buena marca. Estaba a punto de incorporar la empresa, pero después me investigué con el abogado de marcas y desafortunadamente ya estaba tomada y no lo pude hacer. Entonces, no incorporé la empresa. Pero en mi caso personal, primero investigo si la marca se puede registrar y ya después hago la empresa. Pero bueno, esto no es ningún tipo de guía legal. Consultalo con tu abogado. Yo no soy abogado. Simplemente te platico lo que yo hago. Te platico mi experiencia para que modeles, como te decía, a un emprendedor, si es que eres emprendedor y no tanto a la academia. Es mi objetivo, ayudarte y acortarte el camino. En conclusión, te invito a que le des más importancia a la planeación, acción, planeación, que a la planeación. Y créeme que vas a poder tener mucho mayor probabilidad de éxito. Mi querida tribu digital, como siempre, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. No sabes qué gusto me da estar conectando contigo en este podcast. Como siempre, lo único que te pido a cambio es comparte esta información. Número uno, suscríbete. Si no lo has hecho, suscríbete tanto en YouTube, en Spotify también. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún episodio. Y número dos, ayúdanos a compartir este mensaje, porque créeme que vas a ayudar a, nos vas a ayudar a ayudar a otras personas. Y vamos a alcanzar juntos la misión de tribu digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Alex Berezowski.